Bendiciones hermanos, soy la hermana Jesús Abigail, sierva de Cristo resucitado. Hoy miércoles 13 de enero del 2021, primera semana del tiempo ordinario, quiero compartir contigo el Evangelio de Marcos 1, 29 al 39. Leeré algunos de los versículos, pero te invito a que tú lo leas completo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y se le quitó la fiebre, y se puso a atenderlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, en este Evangelio, vemos tres gestos que Jesús hace. El primero fue acercarse. El segundo, da la mano. Y el tercero, levanta. Eso es lo que hizo Jesús. ¡Qué hermoso! Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedimos sanación al Señor en nuestras vidas, en lo físico, y también pedimos que sane nuestras heridas interiores. Jesús toma un tiempo también para la oración. Recordamos en este Evangelio también que al caer la tarde, llevaban a muchos de los enfermos, y Jesús los sanaba y también les sacaba, expulsaba a los demonios. Jesús también, muy temprano, de madrugada, dice el Evangelio, que Él se retiró a orar. ¿Y qué pasó? Tú y yo necesitamos un tiempo también para retirarnos a orar, para pedirle al Señor. Un gesto también que vemos aquí, que Pedro, junto a sus demás compañeros, van a buscar a Jesús, y le dicen, Jesús, te están buscando todos allá. Y Jesús, la respuesta que le da, le dice, vayamos a otros pueblitos, a otros lugares. Es como diciéndole, ya lo que tenía que hacer yo aquí, ya lo hice. Ahora vamos a predicar a otros lugares que también lo necesitan. El Señor te invita, hermano, a que tú y yo nos levantemos, después de que el Señor nos ha hecho ese milagro, que nos ha sanado, que nos levantemos y llevemos su palabra a otras personas que tanto lo necesitan. Que no nos quedemos nada más con el milagro y ya, sino que nos pongamos al servicio. Así como lo hizo la suegra de Pedro, que se levantó y se puso a servirles. El Señor nos invita a que le sirvamos en los más necesitados. Que prediquemos su palabra a esos lugares, a esos pueblitos, esos pequeños lugares donde todavía no has llegado. Hermanos, si te ha gustado esta reflexión, te invito a que la compartas. Y no olvides en suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Gracias.